Aberración jurídica o desconocimiento legislativo es lo que se comete con la incorporación del Estado de Honduras a la Corporación Andina Financiera CAF, porque en el legislativo se dice que ya fue aprobada, pero no ratificada el acta, y desde el Ejecutivo lo sancionará la Presidenta y publicará en el Diario Oficial La Gaceta. Esto abre una nueva polémica donde no existe, pero la adición al CAF va. Es una palabra firme. Recuerden que la votación de un sí o de un no con el acta no es vinculante en cuanto a tema jurídico. Probablemente la parte política, para lo que esté en juego ahí, pero en la parte jurídica estamos en lo correcto. Fueron 66 votos los que se obtuvieron para lo que es la aprobación del decreto. Una vez aprobado, no puede derogarse por una ratificación o no del acta. Entonces esto pasó a Casa Presidencial, sancionado, luego publicado en el Diario Oficial La Gaceta y esto es ley. Ahora, de repente que no haya un ambiente idóneo en este momento para lo que son los convenios o los préstamos que puedan haber, eso tendrá que ser los entes encargados del gobierno. Los juristas dicen que lo recomendable es mejor no sancionarlo porque tendrá fuertes implicaciones. Si se llega a publicar en la Gaceta lo que quedaría, interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa adhesión de Honduras al CAF, así como también una denuncia al Ministerio Público en contra de Luis Redondo y la Secretaría del Congreso Nacional, porque ellos legalizaron una ilegalidad. Luis Redondo nunca tuvo que haber enviado o enviar eso al Ejecutivo para que sea sancionado o publicado. Entonces es lo que correspondería. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.